Oye, ahí está el otro, ok, sí, hay dos, hay dos, eso era lo que quería decirles hace un momento, pero... ¡NOOOOOO! ¡Hello my friends! Ya a todos, bienvenidos al episodio 4 de Pikmin 1. Gente, en el episodio anterior conseguimos el radar, conseguimos un cañón de luz extraño, pero aparte estábamos también recuperando unos cuantos Pikmin, que de hecho todavía no se había reflejado el número, pero lo van a ver cuando aterricemos, pero pues como ya tenemos 5 piezas en total, la que conseguimos en el primer episodio y las otras que hemos conseguido en episodios anteriores, pues ya tenemos 5 piezas, lo que quiere decir que se ha desbloqueado una nueva área, la cual es... ¡El ombligo del bosque! Muy chistoso el nombre, jejeje, pero de momento no vamos a ir ahí, vamos a reservarlo para más adelante. Quiero hacer algo que quedó pendiente la vez anterior, y quisiera atender eso ahorita, creo que puedo sacar un par de... de piezas más, así que voy a aprovechar lo que ya tengo para avanzar en esta zona, así que vamos para allá. ¿Una última ida? No la última, pero de momento la última ida. La penúltima ida, más bien. Ahí estamos. Como pueden ver, dejé ahí unos cuantos Pikmin sembrados, aunque esto sí va a ser un problema. Pero bueno, a ver, tenemos 32 Pikmin aquí sembrados, más los 40 que están aquí, tenemos en total unos 72 Pikmin amarillos, y de los rojos creo que no... Oh, ya revivieron estos weys. Acá tenemos 80 Pikmin rojos, entonces de Pikmin estamos bastante bien, debería conseguir unos pocos más, pero así estamos bien. Ok, ¿qué quiero hacer para el episodio del día de hoy? Pues, si recuerdan, creo que era por aquí... Ah, fuck, ok. Una de las cosas que quería hacer no se va a poder, porque aquí está esto. Y como sabemos, los Pikmin no son tan listos como para poder nadar, entonces ahí no se puede. A ver, por acá hay agua, pero pueden pasar... A ver, ¿por dónde está esto? Ok, comprendo, ya sé por dónde es. Ay, sí, hay otro lago. ¡Ah, rayos! Me estoy quedando sin posibilidades. Bueno, ya son dos, pero faltan otros dos. Uno de ellos sé cuál es, el otro... No me acuerdo dónde está. Allá está. ¡Ay, también está el maldito lago! Ok, entonces solamente puedo hacer uno, no pasa nada. Ah, vamos a intentarlo. Honestamente quería esperarme a que les creciera el retoño, pero como ya no se va a poder, pues voy a quitar estos Pikmin, porque así me van a estorbar en cuanto a números. Ok, ya saqué a todos los Pikmin y les ordené que se fueran a la cebolla. Ahora voy a sacar... A los 80 Pikmin de aquí. No, voy a dejar 5. ¿Por qué saco tantos Pikmin rojos? Bueno, si se acuerdan en el episodio anterior, abrimos una pequeña zona en donde se encontraba un miniboss. Probablemente se acuerden, probablemente ya se les olvidó. Pero aquí no hay que olvidar muchas cosas, gente. Y se tomaron esa pinche néctar de ellos solos. Perfecto. Ok, aquí hay otro. Ahí está, perfecto. Rápido, 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 rápido. Ahí está, bien. Ok, ya tengo muchos con la flor. Ahora, ¿qué quiero hacer? Pues precisamente volver a visitar aquel enemigo que dejamos vivir. Oye, va, perfecto, perfecto. Están saliendo los néctar justo cuando los necesito. Rápido, rápido, rápido. Ah, rayo, no pude sacar... Espérate, creo que todavía está el zacate. Que honestamente me dio miedo que se acercaran a la maldita rana. Ok, rápidamente, por favor. Saquen todo el néctar que puedan de ahí. Es posible que no saquen nada también del zacate. Ahí sí sacaron algo. ¡Ay, sacaron dos! ¡Perfecto! Ahí estamos, perfecto, perfecto, perfecto. Creo que ya tenemos a todos los pigments rojos con néctar. Perfecto, ya los tenemos todos. Ok. ¿Por qué estoy agarrando puros pigments rojos? Bueno, porque en cuanto a especie se refiere, los pigments rojos son más fuertes y son los mejores en batalla. Entonces, les puse la flor para que obviamente vayan un poquito más rápido y además que sirva este plan. Espero que sirva, honestamente. Ok, como les digo, puentes así chiquitos, no se vayan con toda la bolita. Vayan por partes. Sé que toma tiempo, pero es menos el riesgo a perder pigments, honestamente. Así que ahí está. Yo creo que con esto sí podemos cruzar bien. ¡Ay, espérate! ¡No, no, 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 no! ¡Uy, casi se caes! Ok. Ahora tú quédate aquí. Ustedes quédense aquí, por favor. ¡Ay, güey! No, no sé. No vengan de todos, güey. Es que sí me da miedo intentarlo, güey. Sí me da mucho miedo intentarlo, perdón. No, no, no. No me atrevo, no me atrevo. Ok, ahora vengan ustedes. ¡No se vayan a caer! ¡Pero ya sabía que se iban a caer! Aunque lo intenten, no van a poder salvarse porque están muy en la orilla donde está algo muy alto. Y no se van a poder salvar. ¡Qué bien! Ya perdimos unos cuantos pigments. Me parece excelente. Creo que voy a hacer esto y no regresan. Perfecto, ok. Voy a intentar hacer eso mejor, más rápido. Ok, a ver... Es que sí son muy idiotos, güey. Sí son muy idiotos, güey. Y más en este tipo de lugares que son tan estrechos. Ok. Esta batalla va a ser muy peligrosa. Así que hay que ser muy cuidadoso, ¿ok? Ok. ¡Ay, cabrón! Ok. La cosa es que le tenemos que pegar en la cabeza. Pero a este carnal le da la gana salir en donde sea. Ay, ya empezó. Venga, 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 venga. ¡Ay, ahí está el otro! Ok, sí, hay dos, hay dos. Eso era lo que quería decirles hace un momento, pero... ¡No! Ok, vamos a intentar lo mismo de la vez pasada. Reunirlos a todos del otro lado. Sí, la neta, esto parece ser el mejor método para cruzar este tipo de puentes. Ok. Rápido, 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 rápido. Ok, ok, bien, 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 bien. Empezamos bien, empezamos bien. ¡Ay, no tanto! ¡Ah, rayos! ¡No, no! Y es que, güey, ¿cómo? ¿Cuánta es la probabilidad de que salgan juntitos, güey? ¡Ay, no quería que salieran tan juntos, güey! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Ya casi, ya casi, ya casi, ya casi! ¡No! ¡Ya casi! ¡Ay, qué suerte hemos tenido en ese, güey! ¡Ay, vaya! ¡No, no, 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 no! ¡Venga, venga, no te quites! ¡No te quites, no te quites, no te quites! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Sí, eso también se ve muy creepy, pero me vale madre! ¡Ok! ¡Ah, según yo! ¡Ah, sí, son tres, ok! No eran dos, son tres, ok! ¡Pero creo que tú eres el que tiene la sorpresa! ¡Tú eres el que tiene lo que busco! ¡Ay, no! ¡Espérate, espérate, 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 espérate! ¡No! Hay que atacarlo en cuanto salga, en cuanto surja. ¿Dónde vas a surgir, cabrón? ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Ahí tienen que atacar, ahí tienen que atacar! ¡Ya, denle, denle! ¡No se tarden, no se tarden! ¡Au! ¡Bien, bien, bien, bien! Lo hemos hecho bien, lo hemos hecho muy bien. A ver, nada más hay que tener cuidado porque yo también estoy muy débil. ¡Ah, ok! Ok, hay que tener cuidado. ¡Ahora, ahora, 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 ahora! ¡Mátenlo, por favor! ¡Mátenlo, mátenlo, mátenlo, mátenlo! ¡No! No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. ¡Venga, venga, venga, loco, venga, loco! ¡Confíen ustedes, confíen ustedes! ¡Eso es todo, güey! ¡Muy bien! Ok, hemos perdido nada más cuatro. Y este tiene la sorpresa que quería. ¡Nice! Es el contador G... 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 O G... G... No sé. Toda nave necesita uno, pero no sé exactamente para qué sirve. De vez en cuando se vuelve loco y empieza a hacer ruidos. Pero nunca le presto mucha atención, así que no me sirve para mucha... No me sirve para mucho. Debería leer el manual de un día de estos. A ver, ok. Ok, según yo este es un lector para tesoros. Así que sí nos sirve. Y mucho. Ok, está emitiendo como que una señal que no llega. Ay, espérate, no. Todavía no lo podemos mandar porque falta el otro pájaro este. Ok, aquí está. Fuck. Corran. Ok, ok, ok. Creo que puedo con él. Creo que puedo con él. Entiérrate, vamos. Eso es. Ahora, ¿dónde vas a salir? No, 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 no. Muy mala idea, muy mala idea. Ah, me he matado dos Pikmin. No pasa nada. Lo siento, amigos. Juro que su muerte no será en vano. Pero qué maldito es. Corre, sal de ahí. Uy. Ok. Ay, maldito pájaro. Uy, no. A ver, si va a salir detrás mío. Ok, corran, 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 corran. Sal de ahí. No. Bueno. Tenemos una pérdida más. No pasa nada. No, ma. Loco. Espérate. Pero, güey. Qué necesidad de hacer esa trampa. ¿A dónde vas tú? Ay, con cuidado, no. Uy, ok. Venga, venga, venga. Le hacen buen daño, le hacen buen daño, le hacen buen daño. Muy bien, muy bien. Vamos bien, vamos bien, vamos bien. Venga, venga, venga. Lo logran, lo logran. Sí, lo logran, sí, lo logran. Y lo hicieron. Lo hicieron. Qué buena onda, equipo. Somos muy buenos. Ok, y esta se salvó. Perfecto. Ay, ok. Ok, se acabó la batalla contra el jefe y me fue muy bien. Bueno, a ver. El primer intento no nos fue tan bien, pero pues ya. Por lo menos la libramos. Ok, llévense por favor esto. Falta un Pikmin. Ahí va. Perfecto. Y pues hay que aprovechar las pastillas. Con todo. Ya sé qué es esto, carnal. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Ese, el otro. El color a ese. Muy bien, ya. Por un momento pensé que iba a agarrar el azul. Y que se lleven este otro. Ahí está, perfecto. Y los demás, pues no los voy a poder utilizar, así que no los voy a llevar. No sé por qué no saltan por aquí, si viene siendo más rápido, pero pues... Ay, va a pasar por donde están los monstruos, ¿verdad? Ey, dejen de arrancar, sacate. Ahorita no nos importa eso. Pues a ver, limpiemos el camino para que no sean tan estúpidos como para morirse enfrente a este wey. Bueno, en lo que llegan los otros Pikmin, voy a dejar a estos descansar y voy a ir a curarme. Lamentable, perdimos creo que cinco Pikmin en total, pero... Venga, ahí estamos. Por favor, ¿me pueden curar? He recuperado cinco de tres piezas, bla, 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 ok. Y mi traje... Ah, ahí estamos, perfecto. Y ahora voy a sacar unos cuantos Pikmin amarillos. ¿Farme un Pikmin amarillo? Sí, voy a formar, voy a aprovechar. Necesito diez para llevarme esa rana, así que venga. Perfecto, vamos a llevarnos entonces a esta rana. Y de todas maneras ahí se van a farmear muchos Pikmin rojos, entonces mejor me llevo este así. Y sobre los otros tesoros que faltan, que son tres, todavía no los podemos sacar porque falta una especie en específico que pronto veremos. Así que bueno, entregan por favor esas pastillas y por favor, gente super valiente, háganle el honor de depositar esta otra pieza en la nave. ¡Qué buena onda! Y así tenemos la sexta pieza. Contador Gale. Este ruidoso indicador no para de sonar chirridos y zumbidos. Puede llegar a ser muy molesto. Ok, básicamente lo que es eso es un indicador de si estamos cerca o lejos de una pieza. Entonces cada vez que estemos cerca de una pieza esa onda va a sonar y mucho. Así que sí, es verdad, va a ser muy molesto, pero va a ser muy útil. No sé si ya está activado o si necesito que acabe el día, pero pues de momento sé que nos va a servir más adelante. Estoy pensando si los dejo aquí estos Pikmin o si mejor me los llevo así como están de muy peques. O sea con la hojita en la cabeza pues. O si los abandono aquí para que les crezca un retoñito y que ya tengan la flor. Por lo menos estarían aquí seguros, no los perdería. Sí, creo que los voy a dejar aquí. Creo que los voy a dejar aquí, sería lo mejor. A ver, teniendo en cuenta que ahorita mismo tengo conmigo 10 Pikmin de los amarillos, o sea tengo 72. Tengo 12 Pikmin amarillos y tengo 16 de los rojos. Teniendo en cuenta que aquí hay 72 más 12 vendrían siendo 84. Buena cantidad. Y de los Pikmin rojos tenemos 73 más 16 son 89. Nada mal. Podría formear más. De hecho creo que voy a hacerlo, voy a aprovechar el día. No quiero que se desperdicies este tiempo. Vamos a aprovechar el día. Voy a sacar otra vez los otros 10 para extraer las pastillas de las flores. Y voy a aprovechar estos también de acá. Ay no, aquí hay más de estos güeyes en serio. Llévense este también. Ay carajo, hay varios. Ok. No me urge honestamente pelear para perder, entonces no. Con los que tengo ya está más que suficiente. Ok, ya conseguí suficientes. Entonces voy a regresar estos. Y ahora sí voy a acabar el día. Y viendo el tiempo del video, no sé cuánto tiempo lleva en realidad porque hice un corte bastante largo. Así que bueno, de todas maneras yo creo que viene siendo buen momento para que sea un video completillo más o menos. Así que gente, hasta aquí la vamos a dejar al episodio del día de hoy. Le dio a continuar. Ir a dormir. Ahí sí. Vámonos. Gente, hasta aquí la vamos a dejar al episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado, si hayan entretenido. Si fue así, ayúdenme con una manita arriba. Y si les ha gustado todo lo que han visto en el canal, por favor suscríbanse que tienen más cositas buenísimas. Acá abajo en la descripción, gente, les recuerdo que están mis redes sociales donde pueden enterarse de todo. Absolutamente de todo. Porque ahí estoy comentando cualquier cosa, hermano. También en la descripción les dejo mi canal de Twitch donde de vez en cuando estamos haciendo transmisiones en vivo. Aunque a veces lo ignoramos porque está un poquito mongolo, ¿verdad? Y también les dejo el link para que se unan a la comunidad de Discord. Si es que quieren platicar acá más de compas, ¿verdad? Ok, cinco días desde el impacto. He notado que a veces la hoja que tienen los pigmen en lo alto de la cabeza se transforma en un brote. Y después en una flor. Parece que si no recojo los brotes de pigmen, florecen gradualmente con el tiempo. Fascinante. Esta mezcla de animal y planta es única en la naturaleza. Efectivamente. La velocidad superior de los pigmen flor me parece muy útil. Mantener oprimido A y seleccionar los pigmen flor... ¡Qué nivel de exactitud, por favor, hermano! Vamos a guardar. Y gente, para el próximo episodio... Estaremos visitando... El ombligo del bosque. Así que nada, gente. Nos vemos para el próximo episodio. Cuídense mucho que yo los quiero. Y nos vemos para el sexto día. ¡Adiós! ¡Gracias!